Las leyes de salario mínimo son las causas principales de desempleo en las sociedades modernas. Yo creo que son las principales. ¿Por qué lo digo? Porque las leyes de salario mínimo no están pensadas para defender al obrero. Están pensadas para defender al obrero rico frente al pobre. Eso se ha explicado, supongo. Supongan que yo soy un patrón responsable. Soy bueno. Soy así, cívico y republicano. Y no quiero abusar de mis trabajadores. El mercado marca, por ejemplo, el salario a 100 quetzales. Pero yo soy bueno. He decidido pagar 200 quetzales a cada trabajador. ¿Qué pasaría? Soy bueno yo, pago yo más. Así por ser, por no aplicar la no dominación. A ver. Yo soy bueno, soy un buen patrón. Le hago caso a Petiti y les pago más a mis trabajadores. Delivero. Delivero y decido pagar más. Bueno, ¿qué pasaría? Pero no es rentable. Es que no tiene que ser rentable. Tiene que ser tan rentable como las demás inversiones. Ayer les expliqué en una tablita con los distintos sectores. Y les dije que todos los sectores tienen que ganar lo mismo. Si yo le pago más a mis trabajadores que el mercado, ¿qué pasa? Mi tasa de beneficio, ¿qué le pasa? Baja. ¿Soy yo capaz de obtener accionistas que antes que me compren acciones de mi empresa? ¿Soy yo capaz de obtener préstamos? ¿Soy yo capaz de amortizar capital? La misma proporción, por ejemplo, que otra empresa. Quiero decir, ¿puedo yo con esa tasa de beneficio comprar máquinas modernas, tener locales modernos, tener todo el último grito, o tengo máquinas peores que la competencia? ¿Entonces qué pasaría? ¿Qué le pasaría en mi empresa? ¿No hubiera en internet estos días el empresario este que decidió pagar mínimo de 70.000 dólares en Estados Unidos? ¿Salió estos días en internet? Creo que ahí están en Mises.org o en Mises Hispano hay un trabajo sobre esas cosas, explicando a un empresario que también se hizo así bueno y deliberativo y pagó 70.000 dólares para que la gente pudiera tener autonomía vital. ¿No? Se arruinó al poco tiempo. El machano a lo mejor a los trabajadores, etc. Bien. Al revés. Supongáis que yo engaño. Soy un patrón malo y despiadado, abuso de ustedes. Por ejemplo, ustedes son jóvenes, suponiendo que sean inexpertos. Alan bonito, ven aquí, Alan. Ven conmigo. Tengo trabajo para ti. Supongamos que el mercado marca 100. Y yo le pago 10 quetzales. Ven para acá, abuso. Supongamos que abuso, porque es amigo mío, confianza, o se fía de mí, o es joven, o es inexperto, o cualquier cosa. Y yo abuso del obrero. ¿No? Le pago menos que el marca al mercado. ¿Qué pasaría? No, yo ganaría más dinero. ¿Ustedes creen que los demás patrones me van a dejar a mí tener a Alan por 10 quetzales? Me diría el señor Tapérez, diría el señor Tapérez, diría, Alan bonito, 11. Y diría el señor Tapérez, 12. No se me explico. Todos ellos ganarían aún mucho dinero. No se me explico. Y diría, el señor Tapérez, que es 13. No se me explico. Irían subiendo hasta esto. Los demás patrones no van a dejar que yo gane más que los demás. Si tengo un obrero bueno, cobrando barato me lo quitan. Y además el obrero marcharía, porque el obrero es duro de corazón. O sea, el mercado, bueno, claro, sí que hay casos puntuales, pero en el mercado normalmente no se puede ganar ni más ni menos de lo que dice el mercado para cada caso concreto. Y labores del empresario a ajustar los salarios. Aparte, un patrón que paga poco tendrá a los peores obreros, etcétera, etcétera. Solo compensa los 200 quetzales si la productividad de Alan es muy superior a un obrero normal y le compensa pagar 200 euros. Entonces ya se los pagaría. No sé si me explico. Es muy difícil mantener eso. No hay una tabla de la ley para determinar la explotación. ¿Cuándo hay explotación? Cuando yo los esclavizo. Les pongo unas cadenas o así, les doy con un látigo en la espalda para trabajar. Así sí. Así sí. Eso se llama salario mínimo. Eso es un salario fijado por el gobierno. Pero eso es un decreto que fija el gobierno a ojo, a criterio de él. Normalmente para echar a los obreros mejor. Ahora sí me explico. Las leyes de salario mínimo son las causas principales de desempleo en las sociedades modernas. Yo creo que son las principales causas de desempleo. ¿Por qué lo digo? Porque las leyes de salario mínimo no están pensadas para defender al obrero. Están pensadas para defender al obrero rico frente al pobre. Eso se ha explicado, supongo. Quiero decir, supongamos yo que voy a hacer un muro en mi casa de Cabral de Vigo. Quiero hacer un muro, arreglarme un muro con esta paquera. Tengo dos alternativas para hacer el muro. Un muro simple de ladrillo, nada complicado. Un cemento o concreto, que lo llaman ustedes, ¿no? Ladrillo y nada más. Un obrero, pues de mi edad, por ejemplo, un obrero experimentado así de mi edad, pues área del trabajo, por ejemplo, por cien quetzales. Pero ahí tengo otra alternativa. Dos chicos jóvenes de estos modernos, así, velenudos y con el pelo de colores y todos con piercings y, ¿qué? Fumadores de porros y de marihuana y cosas así. Ya saben cómo es la juventud moderna. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Seguro que hay gente de esas y por ahí conocen todos. Son dos y son más vagos, son más flojos y tal. Hacen falta, hipotéticamente, dos jóvenes para hacer el trabajo de un hombre. Y cada uno de los jóvenes me cobran 45 quetzales cada uno. Y me saldría el muro con unos chicos a 90 quetzales. ¿Qué escogería yo? A los dos chicos son los normales. El trabajo es simple, no es un trabajo complejo. Son menos expertos, son más flojos y no trabajan tan duro, etc. Pero el muro me queda hecho igual al cabo del día. Entonces, cogería a los dos chicos. Ah, pero entonces llegaría el obrero mayor y diría, ah, eso está explotando. El profesor Bastos está explotando, está abusando de vosotros. ¿No ves cómo aprovecha? Hay que hacer una ley de salario mínimo. Una ley de salario mínimo para que no se exploten y no abusen de vosotros. Y esa ley de salario mínimo tiene que ser de 55 quetzales al día. Entonces ponemos el salario mínimo para que no abuse de usted el patrón. A 55 quetzales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Claro, porque me costaría 110. ¿A quién contrataría yo? Al de 100. ¿A quién beneficiaría el de salario mínimo? Ah, el trabajador normalmente mayor, normalmente sindicalizado, normalmente con más experiencia y con mejor capacidad de negociación, mejor capacidad de organización política. Digamos que el gobierno simpatiza más con el trabajador mayor que con el joven. El sistema sindical, sistema laboral, normalmente beneficia a los que están frente a los que quieren entrar nuevos. Entonces la ley de salario mínimo, ¿a quién causa desempleo? A los jóvenes, básicamente, causa desempleo a los emigrantes, básicamente, o causa desempleo, por ejemplo, en muchos casos a las mujeres. Por eso las tasas de desempleo son superiores a las mujeres. No sé si me explico. ¿Le queda claro? No, no, discutan, discutan. ¿A qué viene eso, crático esto? Si no, ¿para qué vengo yo aquí? ¿Qué? Entonces no la convencí, ¿no? Sigue definiendo que hay explotación, ¿no? Señorita Yescas, ¿qué dice? Lo que pasa es que ahí en derecho les enseñan muchas cosas de estas. En derecho les enseñan la ley. La ley, sobre todo la ley laboral guatemalteca, como todas las del mundo, pues está pensada desde el punto de vista de... ¿De proteger al trabajador? De proteger al trabajador que ya está. Pero la ley, yo entiendo que debería ser neutral. Ni favorecer al que está ni al que no está. Eso me explico. Además, el tablero mínimo no refleja el... La realidad en liquidad. La fuerza de trabajo de una persona. Porque a lo mejor, o sea, sí, el salario mínimo tiene que ser igual para todos, pero a lo mejor un joven trabaja mejor que un viejo y se le va a tener que pagar igual. Sí, pero es que el problema es que al joven ya no le dan opción. Y yo, burro como soy, digo, ¿y por qué regalan el jamón, el queso? No se me explico. Y a veces en mi facultad, en España, dan un paquete de chicles al principio del curso. O a los jóvenes les regalan una maquinilla de afeitar, así para que las prueben. No se me explico, ¿no? Digo, yo qué generosos son porque dan un paquete de chicles o una maquinilla de afeitar nueva, así a los jóvenes. ¿Por qué creen que lo hacen? Para que la prueben. Normalmente son marcas nuevas que sacan al mercado. O sabores nuevos, o chicles nuevos, o maquinillas nuevas, para que las prueben. Porque si no se las regalan no las va a probar porque va a seguir con la vieja, no se va a arriesgar a cambiar de maquinilla por si acaso. A ustedes les pasa lo mismo. Al principio de que empiezan a trabajar tienen que regalarse. O dar dos por uno, o tres por dos, como dan en los supermercados. No se me explico, ¿sí o no? No, para que los prueben. Si no, ¿cómo saben? Si son buenos o no. El problema suyo es siempre encontrar el primer trabajo. La primera persona que los quiera. ¿Y cómo se dan a conocer? Dándose muy caros. El primer día hay que dar gratis. Pero después, el segundo día, ya no le regalan el jamón. No se me explico. Pero la gente tiene que probar el jamón antes, o el queso antes de comprarlo. Por lo mismo pasa con el trabajo. Hay que probarlo antes. Normalmente van ustedes de prácticas, o trabajan gratis o por mitad de precio, o dos por uno. Trabajan más con un gobierno normal para darse a conocer. Para que los pruebe el patrón. A ver cómo saben. No se me explico. Es lo mismo. Entonces, la expectativa para entrarse al mercado laboral, un joven, una persona así, es venderse más barato. Es como se mete. Una vez que entra allí, da a conocer qué vale y ya lo quieren. Y además, no solo eso. No solo se da a conocer. Es como adquiere experiencia, como adquiere contactos, como adquiere relaciones, como adquiere un montón de cosas. Y muchas cosas de su vida laboral solo se aprenden en el trabajo. Aquí en los libros aprendemos algunas teorías. Pero la vida real es de otra forma. Y yo lo que quiero es que vayan preparados para la vida real, no con pájaros en la cabeza. De dominación y cosas así por el estilo. ¿Me explico? Van a ver lo que es dominación cuando trabajan. Arbitraria. La que me gusta a mí. Negativa, sí. ¿De acuerdo o no estamos de acuerdo? No, a mí, si no estamos de acuerdo, díganlo que yo no respondo, que ya ve que no muerdo ni como a la gente. Sí. Por ejemplo, estoy viendo el punto de la explotación. Ok. Pero supongo que nadie lo quiso y fue a parar con Alberto. Y Alberto en realidad le está exigiendo como, yo qué sé, hagamos un caso extremo. 16 horas de trabajo y le paga la mitad del salario mínimo. Vale. ¿Y? ¿Y eso no es explotación? ¿Encontré yo algo mejor? O sea, sí, pues, pero el no encontrar, o sea, yo siento que el no encontrar algo mejor... Pues quedaré en casa porque a lo mejor es más rica. Pero que, si yo necesito trabajar, pues tendré que coger a Alberto, que es lo que hay. Ya intentaría yo cambiar. Pero tiene uno que ver también, el problema de la economía y de las ciencias sociales es el subjetivismo. La gente solo ve un lado del comercio y no ve el otro lado del comercio. Nosotros vemos que nosotros pensamos que valemos mucho. Como yo pienso que son más guapos que Brad Pitt y puedo pensar yo lo que quiera. No sé si me explico. Pero el mundo me pone en mi sitio. No sé si me explico. ¿Me explico? Yo puedo creerme y tal y... No, me pone la gente en mi sitio y yo tengo que saberlo. Que no valgo lo que yo pienso que valgo. Valgo lo que los demás piensan que valgo yo. En casi todos los ámbitos. Yo puedo pensarme que soy Einstein aquí dando la clase. Y yo digo, ah, te da y vas tú, que es burro como una puerta. ¿Qué si me explico? No, no es lo que yo crea. Es lo que crean ustedes.